¿Qué pasa con los cambios internos? Exacto, no está ya. Pero tengo entendido que él sigue en el Ministerio de Interior como asesor en otra área. Ah, perfecto. Pero tengo entendido que ahora ahí, bueno, vuelve Alberto Morillo, que ha estado ahí en el Observatorio de Seguridad Ciudadana desde toda la vida. O sea, es el técnico que estuvo a cargo del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creo que desde su creación. Y ha vuelto a coordinar el tema. Que el Cadex, es lo mismo, solo que le cambiaron el nombre, usted sabe, pero el decreto que lo creó todavía sigue vigente. Pero mientras tanto le llaman Cadex, eso es como yo que me llamo Carolina, pero en mi casa me dicen Ana de Cariño, usted sabe. Entonces yo quería verificar, mira a Ortega ríndose, quería confirmar porque como en medio de todo este asunto de las inundaciones, de la emergencia, vi esa información, pero ya me la ratificaron. De todos modos, yo confirmó, conversaré con mi apreciadísimo amigo Daniel Pousoazo y quizás hay una explicación. Pero él sigue colaborando con el Ministerio de Interior. Ah, aprovechando su especialidad. Claro, como asesor, como ha estado hace mucho tiempo. O sea, tengo entendido que sigue ahí colaborando. Ahora, una cosa sí es importante y es que el informe que emite el Ministerio de Interior y Policía sobre el informe, el boletín sobre seguridad ciudadana, se siga emitiendo a tiempo. Porque hemos tenido algunos retrasos, entonces es importante que cuanto antes ese boletín salga, porque por mandato del decreto, el Ministerio de Interior y Policía es la institución oficial responsable de emitir la data estadística sobre la situación de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. El índice de homicidios, el índice de muertes por accidentes de tránsito y todo eso. O sea, que en cuanto antes tengamos ese boletín, mucho mejor. Y otro detalle que la situación había postergado, no lo teníamos entre los comentarios, es que ya el nuevo director de la policía ha ido colocando distintos jefes de zona, de región. Y esta mañana escuché al encargado, porque si el director no es jefe, no puedo decir el jefe. No, son directores regionales. Son directores regionales. Oeste, atención, advirtiéndole a la delincuencia y cuando hay advertencia usted sabe lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Y qué decía? Que él, que él, que él, que él se pusiera, que buscaran oficio. ¿Le dijo a los delincuentes que busquen oficio? Sí, yo quería hacerlo en serio, pero la, los rostros de ustedes sonaron como a disparos, no sé, como, habrá disparos, ¿sí? ¿En serio? Él dijo, miren, busquen oficio, ustedes muchos son jóvenes, pero nosotros no vamos a tolerar nada impropio. Bueno, porque la policía no debería tolerar nada impropio. Y de verdad los delincuentes deberían buscar oficio. Ahora, o sea, ahora quizás esa no es la manera de decirlo. Esa no debería ser la manera de andar en la diciendo. Casi le faltó decir que tenía los juegos pesados. ¿Usted recuerda a aquel encargado de la victoria de la penitenciaria, la victoria del cambio? Sí, sí. Yo escribí algo sobre él, y fue muy aplaudido. La sociedad civil a veces es ingenua, o sigue la corriente, como los riachuelos. Claro. Y él dijo, mírenme aquí, yo soy un guaguaguá como ustedes. Sí. Pero tengo los juegos pesados. Y después seguimos lo mismo. Los que no tienen los juegos pesados son las misiones salesianas. Tienen una misión encomiable. A veces uno no mira hacia allá, porque saben que el trabajo que ustedes hacen es profesional, espiritual. Tienen la recompensa cuando ven a esos muchachos rescatados. Cuando sienten el reconocimiento de la sociedad al sacrificio que ustedes hacen. Sin embargo, cuando me sorprendió este resultado ya, este producto, que es el documental sobre los canillitas, hice una especie de mea culpa. Y le comentaba aquí a Carolina y dije, pero nosotros nos hemos olvidado de los canillitas. Nosotros nos hemos olvidado de esa deuda humana, social, y siguen ahí. Siguen los palomitos, porque ya no hay, ya los canillitas no son pregoneros de los periódicos. Algunos han crecido con la caja de limpiabotas. Pero cuando tú los ves, tú dices, pero es que eso está alrededor de nosotros, eso está en la cotidianidad. Y hoy, desde esa misión salesiana, nos van a invitar y nos van a contar cómo ha sido, cómo se ha realizado este documental. Y, naturalmente, después vamos a hablar de tantos canillitas que necesitan el respaldo de nosotros como ciudadanos y cristianos y ciudadanas, y también del Estado. Bienvenido, Ortega. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por hacernos la invitación, Carolina. Gracias, gracias. Ciertamente, vamos a ofrecerle esta buena nueva, decirlo así. Y nosotros hemos elaborado un documental, y cuando hablamos de nosotros, hablamos salesianos. Los salesianos, esta orden que está presente en 134 países del mundo, aquí en República Dominicana, desde el año 1935, trabajando sobre todo en temas educativos, educación, niñez, juventud, acompañando el crecimiento espiritual de muchísimas comunidades. Y, bueno, pues seguimos en esto. No nos cansamos. Ahí estamos trabajando en las diferentes provincias, y aquí en Santo Domingo. Y, bueno, justamente acá en Santo Domingo, ya hace unos años, en los 85, junto con el Padre Linares y un grupo de jóvenes, surge un proyecto que se llama Canillitas con Don Bosco, que está ahí en María Auxiliadora, para dar respuesta a los jóvenes del barrio de toda la Siena, de toda la zona de la ribera del río Osama, y todavía sigue dando respuesta a esa realidad. Y, bueno, toda la orden se planteó hacer un documental abordar el trabajo infantil, y donde se fijó fue en República Dominicana, y sobre todo en ese proyecto, Canillitas con Don Bosco. Y así se titula este documental, un documental que tiene un productor español, Raúl de la Fuente, un cineasta con varios premios Goya, sobre todo con este tema de los documentales. Y vino acá al país y produjo un documental donde justamente los propios niños, los propios adolescentes, el Padre Juan Linares y otros tantos más, son protagonistas de este documental. que aborda la problemática del trabajo infantil, en el mundo tenemos, según la ONU, más de 160 millones de niños trabajadores. Acá en el país, las últimas cifras nos hablan de 340, no hay como, a veces, las estadísticas son dudosas. Bueno, es cierto. Y bueno, es un tema que muchas veces se nos pasa de manera invisible, pero que está ahí cotidianamente. Hemos abordado este tema, la problemática del trabajo infantil, hemos visitado los organismos competentes, hemos presentado esta propuesta desde el Ministerio de Trabajo, el CONANI, a la magistrada Olga Diná, que maneja este tema, la Procuraduría, y a tantas personas. Y bueno, lo abordamos partiendo de un hecho, ¿no? De esta realidad que tenemos y que todos la vivimos cotidianamente. Planteando que cuando un problema, usted le aplica un programa adecuado, hay una solución correcta. Y es lo que nosotros hemos experimentado a lo largo de estos años con el proyecto Canillitas con Don Bosco, aplicando el sistema preventivo de Don Bosco, acompañando el crecimiento, la formación, a la educación, a la familia de estos jóvenes. Y los resultados están ahí. Hombres y mujeres hoy en la sociedad de aquellos años, ¿eh? Que muestran y cantidad de jóvenes. Y el documental narra la historia justamente de seis jovencitos que están viviendo esta realidad en Villajuana, en María Auxiliadora, en La Ciénaga, en toda esta zona nuestra parte alta. Claro, el documental es fundamental y lo tenemos que mencionar, pero luego ya usted más o menos nos guió por el camino. Queremos saber el resultado del trabajo durante tantos años. Volviendo al documental, porque sé que va a haber una presentación. Lo que hemos visto tiene una excelente factura fílmica. Se ha hecho con todo el rigor. Cierto. Y eso es importante porque eso permite que se mire y se le preste atención a lo que ahí se relata. Efectivamente, efectivamente. Ya le he dicho, hemos hecho un esfuerzo amplio para atraer a esta persona con la expertise que tiene. Que bueno, se le hicieron un levantamiento muy interesante, las locaciones donde se firmó y todo lo demás. La presentación, la participación de las autoridades, porque ciertamente las autoridades han estado haciendo un esfuerzo. Entendemos que se debe seguir fortaleciendo ese esfuerzo y que toda la sociedad debemos participar, el empresariado, las familias, los padres, todo el entorno, las instituciones, los medios de comunicación. Para poner de relieve este tema, que hay niños que están trabajando y no saben. Por ejemplo, hay uno que habla muy natural en el documental y lo dice claramente. ¿Qué tienen que estar haciendo los niños? Y él te dice, trabajando. Y no tienen que estar en la escuela, no. ¿Por qué has crecido en esto? Y tú le ves la inteligencia a esos muchachos, la soltura, y tú dices, pero tendrías que tener... La astucia. La astucia, la que te da la calle. ¿Dónde se va a presentar el documental? El documental lo vamos a presentar en Palacio del Cine de ahí, de la Plaza Agoramol, el día 7 de diciembre, a las 6 de la tarde. Vamos a estar convocados allí para hacer una presentación amplia. ¿Invitarán a los muchachos? Claro, van a estar ahí los protagonistas de los otros centros, porque también Muchachos y Muchachas con Don Bosco, no es solo canillitas. Tenemos 12 centros de atención a la niñez, hay alumnos de ellos que son semi-internados o internados, que viven, hacen su proceso formativo allí. Pero Canillitas es el primer centro de esta red, de 12 centros que tenemos en todo el país. Y van a venir, niños. De esto es lo protagonista. Debo decirte que el documental se estrenó en Madrid, allí en el centro de Madrid. Luego se llevó a varios países de Europa, entre ellos el Vaticano. El Papa recibió a uno de estos protagonistas. No. Conversó con él, le mandó algunos detalles, le preguntó temas, algunos temas allí. Y este niño de la Ciénaga, Moisés, que vino hace poquito. ¿Le oye el nombre, Moisés? Moisés. Salvado de las aguas. Este jovencito de ahí de la Ciénaga. De la Ciénaga, salvado de las aguas. Sí, ciertamente. Y Moisés, poco a poco, ha ido dejando la calle trabajar. Ha encontrado, justamente en el programa, la posibilidad de acompañarlo, de alfabetizarlo, que no lo estaba. Sigue, todavía estamos trabajando su comportamiento. Y eso es parte de lo que han vivido cantidad de jovencitos, de niñas también, que participan de estos programas. Y eso es lo que mostramos en el documental, esa evolución que va poco a poco, los programas, el encuentro en la calle con el niño, la presentar una propuesta educativa, un patio donde jugar, un ambiente con amigos, un campamento donde tú te encuentras, vuelve a tu niñez, donde tu rostro vuelve a ser el niño, que eso es importantísimo, para luego ofrecerles los talleres, la capacitación técnica. Y el documental luego estará disponible para el público, el público podrá... Bueno Patricia, te digo, el documental... No, yo soy Carolina. Carolina, perdón, Carolina, disculpa. Mira, el documental ya usted inclusive lo puede seguir, porque lo tenemos en línea. Ah, ok, va a estar gratis. Me encantaría algunas imágenes aquí que nos pusieran, como tenemos televisión y bueno... Excelente. Entonces abierto al público en la presentación del Palacio. Exacto, va a ser una presentación así, con invitación, vamos a tener una persona invitada que queremos autoridades, queremos... Este va a ser una especie como tipo premier, más o menos. Sí, correcto. No obstante, ya usted lo puede entrar, ahí así lo busca Canillitas, documental, y le va en YouTube, puede seguir, ahí está, información. Sí, veo que está disponible, incluso también tiene la opción de colaborar. En efecto, en efecto, y eso es parte también de mostrar esta labor que venimos haciendo, como decía, 87 años acá en el país, y en 134 países por ahí que se va desarrollando como salesianos. Y bueno, eso, aplicando un sistema concreto con objetivos muy claros y gente comprometida, que eso es importante decir. Ortega, ¿tienen ustedes, yo recuerdo el caso del lugar de Doña Chucha, donde muchas de las niñas que fueron parte, luego cuando se convertían en adolescentes, en adultas, colaboraban? Cierto. Y de alguna manera compartían los recibidos. Durante todo este tiempo se dan esos casos, en Canillitas con Don Bosco y nosotros programamos. Por supuesto que sí, por ejemplo, Doña Chucha, que es parte de esta red, está ahí, la casa está en Gascuay, ahí vienen niñas de diferentes lugares de la ciudad y del interior. Ahora mismo tenemos allí 93 niñas, hay unas que son de medio tiempo y otras que están internas. Y da gusto ver, por ejemplo, niñas jovencitas de estas, cuando se van a casar, muchas de ellas vienen al centro, incluso a bajar por las escaleras con su vestido de novia, porque entienden que ese es su hogar. Da gusto ir, ver la alegría que se vive allí, aquellas niñas con un personal especializado que les acompaña, que está ahí con ellas, y que llevan. Esta mañana estaba con la directora Fior, Fior Escolástica, se llama el nombre, y hay un proyecto hermosísimo. Entonces, están las niñas ahí hasta que cumplen el primer ciclo de la primaria, bueno, hasta la primaria. Luego tenemos otros centros donde pasan, que ya es como adolescente, la Altagracia, que es parte también de la red. Ahí están, ahí está también ya con suelo ese centro. Y ya luego sigue su río. Y en República Dominicana, ¿cuántos niños y niñas han pasado por esos programas? ¿Tienen más o menos una estadística? Mira, nosotros manejamos unos datos que sobrepasan los 110 mil niños aproximadamente. Ok. No obstante, no obstante, en los programas de los espacios salesianos, por ejemplo, escuelas, nosotros tenemos 34 escuelas. Y cada año casi 20 mil alumnos que pasan allí en esas 34 escuelas. Solamente en Barahona, con 7 escuelas, tenemos casi 3200 niños. Y cada año va, entonces, pero los programas en sí, de las redes de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, se cuentan aproximadamente por ahí. Y da gusto, porque me emociona también hablar de estas cosas, da gusto ver cuando tú vas a una empresa cualquiera y te dicen, mira, yo vengo de Fundación Salesiana Don Bosco, de los Salesianos, de ITESA, de OMA, de cualquiera de estas, y te aparece siempre uno, dos, tres jóvenes exalumnos de ahí. Y en esta red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, yo entiendo que el enfoque que tienen es, sobre todo, desde la prevención. Correcto. Desde la prevención de delitos, desde la prevención de la delincuencia. Cierto. Evitar que los muchachos caigan en situación de delincuencia. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen algún enfoque de prevención primaria, secundaria o terciaria. O sea, ¿cómo abordan los casos, por ejemplo, en si estos muchachos entran en conflicto con la ley o se ven en situación de violencia? ¿Cómo abordan la situación para tratar, entonces, de poder reinsertarlos? Claro. Mira, nosotros tenemos son 23 programas que se aplican, programas de delecto de escritura, porque son muchachos a veces que están en sobredad y hay que ayudarles. Entonces, ese es uno de los tantos, colaborarle con unos programas específicos para nivelarlo a nivel escolar y puedan asimilar adecuadamente. Muchachos que vienen con un comportamiento muy fuerte que cuando están en un aula es imposible para ellos poder llegar a un aprendizaje. Entonces, con unos programas pensados para este tipo de población se van acompañando para ayudarle a rescatar. Se organizan espacios lúdicos, sobre todo de deporte, de cosas que les atraigan. Por ejemplo, usted Moisés está practicando judo y le ha ayudado muchísimo esa concentración que ofrece. Sí, la disciplina, la tolerancia. Y eso le ha ido transformando poco a poco hacia lo que queremos, que es lo otro, el desarrollo de ese niño. Entonces, sí, hay una prevención. De hecho, el sistema que instauró Don Bosco desde el siglo XIX se llama ese sistema preventivo. Porque justo antes de que el niño caiga, el joven caiga en situación, estar ahí pendiente, ofrecerle las posibilidades. Justamente tenemos una serie de programas que van apuntando a eso. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, cuando ya son adictos, por ejemplo, que no tenemos el expertise. Nosotros lo derivamos a instituciones que sí lo tienen. Por ejemplo, estos hogares siempre tienen que tener un vínculo con alguien, un familiar. Si es huérfano, con un tío o una tía, para la reinserción nueva mes. Pero yo digo, si el niño se ve involucrado en un delito menor que peleó o que se robó cualquier cosa simple o un retrovisor o una cosa, que se ve involucrado en algo sencillo, o sea, si tiene oportunidad de volver a reintegrarse al programa. Correcto. Sí, sí. Le acompañamos todos estos procesos porque también hay un acompañamiento legal que se ofrece, que se le da a la familia también y que poco a poco vamos a ello. Pero sí, cuando hemos tenido casos de esto, pues acompañamos hasta donde las posibilidades nos permiten, hasta donde la ley también, y asegurar que hayan procesos claves, claro, y diáfano para esos niños. Tenemos varias preguntas, muchas inquietudes, pero dice Francis que debemos hacer una pausa y regresamos de inmediato con Canillitas, con Don Bosco. Adelante, Francis. Sí. Franklin Ortega, usted ha mencionado la familia. La presunción que se tiene es que todos esos niños y esas niñas no tienen familia. Están en situación de abandono o de orfandad o son hijos de la calle. Y en la calle, cuando tú ves esos palomitos, todo eso que bordean el malecón, los arrecifes, tú le preguntas por sus padres y ellos... eso no es un... que no existen. Entonces, cuando ustedes mencionan la familia, la familia... hay parte o hay algunos que la familia sí se los entrega a ustedes, colabora con ustedes, visitan el centro... ¿y qué ofrece el centro? ¿Es internado? ¿Es semi-internado? Cuéntenos. En el caso, por ejemplo, Canillitas, no es internado. Los niños van, algunos en las tardes, ahora como tenemos jornada extendida, van en las tardes, los fines de semana. En el caso de Doña Chucha, viven allí, pero tienen la escuela. Allí las niñas, vienen estudiantes externos y están allí. Y la familia es fundamental. Nosotros, clave, es tener ese vínculo con la familia. Hay unos programas que son especialmente para trabajarles. Entonces, nos cuesta hacer que vengan a la capacitación. Pero, ¿quién de la familia? O sea... Ese es un tema y ese es una. Quizá usted, por ejemplo, ahora usted no ve tantos niños vendiendo el periódico como antes, o vendiendo el maní, o vendiendo tal cosa. Pero esa es una de las tantas vulnerabilidades que han surgido a lo largo de este tiempo. Y es el tema de cómo la familia acompaña a los niños. No te encuentran con mucha facilidad padre y madre juntos, acompañando a esos niños. Te encuentran casos de las mayorcitas que tienen que atender a los otros más pequeños. Y casos como este, o viviendo solo con el padre, o viviendo solo con la madre. Los protagonistas del documental no son menos de ahí. Verás, una de las chicas que te dice, bueno, yo nací, mi mamá estaba en la cárcel. Cuando yo nací, e intentamos que la familia, de alguna manera, se empodere de esto. De ofrecerle también cursos, capacitación también para la familia. Por ahí tenemos unos proyectos que le llaman Proyecto Madres. Eso, ofrecerle capacitación, ofrecerle la posibilidad, incluso a un capital semilla. Mire, comience la fritura que usted tiene, venga, la vamos a comprarle. Pero, cuestión de que vaya generándose los recursos, lo poco que pueda, para que a ese niño o a esa niña, usted lo mande a la escuela. ¿Ustedes buscan las criaturas o tienen que llegar de manera espontánea? Hay de dos vías. Nosotros tenemos uno de los programas en Muchachos con Don Bosco, que se llama Búsqueda. Porque no siempre los muchachos vienen. Porque es que tienen una realidad también que deben de llevar a sus casas. Entonces, hacerle consciente, mira, que lo tuyo, lo más importante ahora es esto. Es difícil. ¿Y en qué consiste Búsqueda? Salir a las calles. Salir a las calles, a los barrios, a los lugares donde frecuentan, e ir y presentarle a ellos el programa. Y si está de acuerdo, mire, y presentarle. A ti te gustaría, tenemos esto. Y sí que me gustaría, mira, pues, ven, vamos a hablar con tu, donde tú vives. Y de ahí comienza ese diálogo. Regularmente, muchachos, el educador que lo encuentra, nunca olvidan el nombre de ese educador. A mí me encontró fulano de tal, en tal, y de ahí comencé. Lo cuenta Moisés, en su documental. Y así la historia de cada uno de los que ha encontrado a ese educador, que salió con una carpeta un día, y se fue a limpiar los zapatos. Y ahí comenzó el diálogo. Y la oferta de que, mira, este centro te ofrece estas posibilidades. ¿Qué es más frecuente? ¿Adicción, prostitución, abuso? Mira, hay de todo, de todo. Cada caso es una historia estremecedora, muchos, muchos casos. Pero sí, el tema de los abusos de toda índole, la violencia, hay mucha violencia. Un niño ha abusado de manera violenta por sus padres, que los encadenan, que le dan golpes con lo que pueden. Y eso es una realidad que nos toca mucho. Algunos de estos protagonistas también, en el proceso inclusive, tuvimos que intervenir en ciertos temas ahí. Y cuando vemos que las cosas, a las autoridades, llegar hasta las autoridades muchas veces para intentar que las cosas no se... Hace unos años, la Biblioteca Infantil y Juvenil, la que estaba en la doctora... La que está ahí, la doctora Delgado, ahí, sí, sí. Cerca de nosotros está, por cierto. Por eso lo recordé, tenía un programa por la tarde, de leer cuentos y demás. Y ver, pero claro, algunos asumen el trabajo como una responsabilidad. Y Dulce Elvira, si nos está escuchando, tiene un mérito innegable. Y ver cómo se transformaban, por lo menos, esas dos horas que estaban ahí esos niños y esas niñas. Y después, lo terrible, que iban para la calle, tú sabes. Pero si no hay opciones, no podemos salvar a nadie, pero aprovechan la opción. Y se le transforma, es físicamente que se transforman. Totalmente, totalmente. Es ofrecerle posibilidades, espacios. Y cualquier espacio lúdico, sobre todo espacio... Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos una obra o vamos a tomar un centro, lo primero que debe haber allí es una cancha, una cancha de fútbol, de básquet, de voleibol, de cualquier que sea. Porque eso es lo que a ellos les gusta. Y cuando tú le creas, alrededor de lo que a ellos les gusta, un programa social... Porque nosotros tenemos un programa de escuela sociodeportiva, en fútbol y baloncesto. Y ahí toda una dinámica. El deporte me atrae, pero lo otro viene detrás. ¿No hemos hablado de recursos? ¿De qué ustedes? ¿Cómo se sostienen? Sí, eso estaba pensando yo. Claro. Porque la jornada se extendía. Es tan maravilloso que uno dice eso, el maná. Claro, viene por osmosis. Esto es un tema de todos los días. El Estado, ciertamente, que coloca una parte del presupuesto que tenemos para los programas de muchachos y muchachos con Don Bosco, no se cubre ni el 60% de los gastos que tiene el programa en sus 12 centros que tiene. Y luego tenemos que buscar, tocar puertas, instituciones, amigas que apuestan por este trabajo, que vienen a vernos, que nos visitan, que nos dan seguimiento, que presentamos un informe efectivo de la inversión hecha. Y gente de buena voluntad que de repente patrocina a un niño, beca a uno, le lleva la merienda, le prepara la fiesta de Navidad y todo esto nos vamos uniendo. Y eso, bueno, en cierta manera, el haber perseverado en un trabajo serio, ayuda a que personas de buena voluntad se acerquen. ¿Hay deserción? ¿Mucha deserción? Pues hay. Sí, 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 sí. Hemos tenido casos muy lamentables de algunos que no hemos podido o que de repente se nos ha quedado en el camino porque la violencia se lo llevó. Sí, tenemos muchos casos de eso que nos tocan bastante porque no hemos podido llegar a completar el proceso con estos que de repente ya está ahí en la victoria. Lo hemos tenido. Hay casos, sí. Pero los finales felices son más y uno o dos que llegue a eso, que llegue a organizar su vida, a casarse dignamente, a tener una familia, a cortar ese círculo con sus hijos. Eso es fantástico. Hay un niño de canillita que, por ejemplo, ese muchacho es profesor, universitario, maestría, gerente de una empresa y así tantos muchachos. Vicerrectora de Litla, que tuvo una muchacha que vendía flores ahí en la Máximo Gómez y pasó por esas experiencias. Hay cantidad de jóvenes que, así decimos un programa una vez, Historia con finales felices. Y por ahí vamos. Bueno, yo creo, Franklin, que lo que... no que queda, porque nosotros tenemos que comprometernos a seguir evidenciando el trabajo que hacen ustedes y lamentando la situación de la infancia dominicana. Totalmente, totalmente. Porque es un problema que tenemos. Totalmente. Por ejemplo, miren ustedes, con el caso de este fin de semana pasado, los grandes invisibles son los niños. Exactamente. Hoy comenzamos nueva vez la docencia. Estábamos ayer ahí en Arroyo Bonito de Mano Guayao. Esa comunidad ahí... Es libre lo que está pasando ahí. Esa comunidad parece como si fuese una olla porque está todo alrededor zonas altas. Y cuando el agua baja allá a la parte llana, ahí se inundó, ahí debe haber más de 1.600 familias inundadas. La clase comenzaron hoy. Los niños de ahí no pudieron, ni los profesores tampoco, ir a los centros, muchos, muchos de ellos. ¿Dónde están esos niños que perdieron su mochila, que perdieron sus juguetes, que perdieron... y esos invisibles que están ahí? De hecho, estamos tratando unas acciones concretas para eso, en esa demarcación. Y son esas cosas que queremos visibilizarlas. Mire, ese es un tema, mañana podríamos dedicarle unos cuantos minutos, porque es verdad, una invisibilidad infantil en la tragedia. Lo usamos para la foto en campaña, siempre es bonito tener un muchachito... Pero es verdad, no se han mencionado los niños. No, es que han perdido sus juguetes. Un niño que pierde un juguete, así de... que es lo más importante para los útiles escolares, los cuadernos, todo, es verdad, los libros. Es que no hay. Hay casas donde las aguasas le llegaban al cuello a la gente dentro de la casa. Es verdad, estamos hablando de los colchones, de los muebles, de los electrodomésticos. Es culpa colectivo, tenemos que hacer. Pero nadie ha hablado de los libros, y de las mochilas, y de los útiles escolares, y los juguetes. Los juguetes. Un juguete podría ser que se convierta en amuleto de por vida. Entonces, la cita es... El día 7, Agoramol, a 6 de la tarde, vamos a comenzar allí con una presentación previa. Luego vamos a tener un conversatorio con los protagonistas. Que pueden ver el documental. El documental son 19 minutos, pero es... Nájar ahí todo, un camino. 6 de la tarde, 7 de diciembre, Agoramol. Efectivamente. Palacio del Cinco. Canillitas, los canillitas con Don Bosco. Un trabajo extraordinario. Y ustedes, mañana estaremos con ustedes, y se quedan esperando el gobierno de la tarde, que ya llegó. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!